buenos días mi gente de youtube bienvenidos a un nuevo vídeo bienvenidos a eddie video games bienvenidos a república dominicana hoy en eddie video games tenemos un vídeo muy especial seguramente lo voy a continuar en la tarde para terminar la grabación perfectamente bien acabo de grabar un vídeo acudera un vídeo en el cual se se nota cómo reparar sus controles de playstation 4 es bueno etcétera sin miedo hay que tener miedo a reparar los controles y la cosa de hoy va así tengo un especial es más una promoción con especial para que los clientes vengan más a jugar el básquetbol al club entonces hoy por el día de hoy toda la nba nba en general está a mitad de precio para que todos jueguen o sea que a partir del mediodía espero una avalancha de clientes y terminar el vídeo con eso y espero que eso pase así y la cosa que tengo es esto en este expos 360 slim esto es un súper slim está liberado tengo lado acá 17 y 18 para ofrecerles a ellos a su elección espero que elijan a 17 10 por preferencia para que vean algo diferente lo que no lo han visto en este únicamente tengo la 18 espero la puedan disfrutar y en este tengo pues la 18 versión pc esta es la versión pc está vía streaming con la envidia si el tv y esperemos que funcione bastante bien o sea que la jugabilidad sea aceptable y el input clack sea aceptable también para que así la experiencia de juego sea agradable bueno y por este lado bueno ya están ahí eligiendo los equipos perfecto por este lado tengo la 2k 20 en un playstation 4 fad un playstation 12 15 y otra 2k 20 más en otro playstation 12 15 a también esto lo limpio lo limpio y siempre coge polvo joder en este board one s tengo únicamente la 19 y en este otro que eso es otra cuenta tengo únicamente la envidia la 19 que también tiene bastante gráfico y la recomiendo bastante es un juego poder como ese ruido ese ruido para el monte joder no veo el mute de esto ah, está ahi y el tuyo donde esta? ah esta aquí esta bueno eeeepa, bien 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 Entonces tenemos 2K 20, 20, 20, 19 Tenemos 320, tenemos 19 aquí, tenemos la NBA Live Buenísimo los gráficos también Especialmente la versión femenina Creo que es mucho mejor en esta que en la 2K En este Xbox, lamentablemente en esta cuenta No tengo ningún juego de, digamos, de básquetbol Entonces este va a quedar fuera Y voy a tratar de alquilarlo siempre para otro tipo de juego Y en este Play, pues sí tenemos la 2K 19 también Ahí va Entonces tendríamos un total de 9 dispositivos para jugar la NBA Espero que los clientes lo disfruten Y una vez que esto esté funcionando Y veamos los clientes jugando Pues vamos a concluir el video con eso Espero que lo disfruten Y lo tomen en cuenta como un tip Para algún tipo de oferta Esto se puede repetir con cualquier juego Puede ser con el GTA V Por ejemplo el GTA V si lo tengo en todo En todo Sin excepción Y también los Call of Duty Tengo bastante de Call of Duty Y los Mortal Kombat los tengo todos Desde el 1 hasta el 11 O sea que ahí sí podríamos hacer otro tipo de especiales Tómalo en cuenta como un tip para su negocio Y nos vemos en un próximo video Un saludo Chao, chao Edit Video Games Bueno, bueno mi gente Estamos en Edit Video Games Con el especial de básquetbol Le tengo los juegos a 15 pesos Para que los clientes disfruten Y así la están pasando hoy día 2K19 Playstation 4 Aquí no la tengo Estamos jugando Fortnite NBA Live 19 NBA 2K19 Xbox One también NBA 2K20 ahí NBA 2K19 7, activo, activo aquí, la 2K18, la primera versión en el 360, y tenemos la 2K18 actualizada, versión Steam, computadora. Vuelve. A una marca que ocupa... en故ight... En el de la máquina. Se le trae a tomate de cara al agua caramba. ¿Se habla bien? Lo suabo con eso. ¿Te volvieron a pedir carne? Bueno y así va la tarde con el especial de basquetbol, espero que muchos usen este tip y su sala de juego y que pongan los clientes a disfrutar, excelente.